Ay Gerardo, pareces nuevo Este es el micrófono, capta tu voz ¿Ah sí? ¿Le gusta esta voz o esta otra? Porque es muy versátil Ay que padre, yo tengo una sola voz Pero pues no importa Jugamos en doblaje con eso Tengo esta voz y esta otra Muy bien Pues creo que esa es la señal para Que arranquemos, ¿les parece? Perfecto Hola gente de Cine Premier, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas Y hoy estamos con invitados bien especiales Que vamos a hablar de una serie Que ha sido legendaria para muchos de ustedes Una película, una serie de películas Y la vigésima película De Dragon Ball Y para eso tenemos a Ricardo Burst Sí, Ricardo Burst Sí, que soy la voz de Broly Gerardo Regiero La voz del gran emperador Freezer Y bueno, yo soy Eduardo Eduardo Garza Lalo para los cuates Soy la voz de Krilin Y además soy el director de doblaje De, como bien dices Esta nueva película Dragon Ball Super Broly Que se estrena el 11 El 11 de enero En todos los cines de la república Bueno, pues para empezar Me gustaría saber Lleva años Dragon Ball Y ustedes han sido parte De muchos de los proyectos Justamente ¿Les sigue sorprendiendo? ¿Qué les sorprende De estas historias De estos personajes A estas alturas? Bueno Algo que siempre hablamos Es que existe Un proceso De lanzamiento Crecimiento Y declive En todos los proyectos De televisión Cualquier serie de televisión Se lanza Se hace una campaña De lanzamiento Llega a su éxito Se hace famosa Y en algún momento Empieza a decaer Y a caer Y hasta que hay un punto En que el proyecto Se acaba y se muere Esto nunca nos pasó Con Dragon Ball Dragon Ball Ha sido un fenómeno Que desde que empezó Va a transmitirse En Latinoamérica En 1994 95 por ahí Nunca ha acabado Siempre ha sido El éxito El éxito El éxito Y luego cuando viene Este boom De las redes sociales Se da este fenómeno De quienes son Las voces Que están atrás De este anime Que ya ha marcado No a una ni a dos Sino ya a tres generaciones Y bueno En 2013 Que relanzan Y le dan Esta nueva fuerza A la franquicia Con la batalla De los dioses Fue como La manera perfecta De demostrarle Al mundo Que tiene Que Dragon Ball Tiene un público cautivo Que ahora ya tiene Poder adquisitivo Y que es un mercado Impresionante Y a partir de ahí Bueno Fue que lanzaron Esta nueva saga Dragon Ball Super Bueno Después vino La resurrección de Freezer Sacaron una nueva saga Que se llama Dragon Ball Super Que son 231 capítulos más Ahora viene esta nueva película Dragon Ball Super Broly Que justamente se ubica Después del torneo del poder De esta nueva saga Y bueno Ya anunciaron en Japón Que viene una nueva Una nueva Una nueva historia De Dragon Ball Para ustedes Ha habido alguna sorpresa Algo que A lo mejor En sus personajes Si bueno Una de las sorpresas Sobre todo de esta película Es el regreso de Broly Que Broly había desaparecido Por más de 20 años Entonces creíamos Que ya no iba a regresar Pero afortunadamente Para mí por supuesto Regresó Y ahora está en esta película Que precisamente se llama Dragon Ball Super Broly Y es este Pues este personaje antagonista Que fue muy querido En los 90 Y entonces ahora reaparece Y pues bueno Con mucha fuerza Y con mucha potencia Y con su carácter Muy Muy este Muy definido ¿No? Tan característico Tan finito el señor Y que aparte ahora Entra en la historia ¿Perdón? Que no Que aparte ahora Entra en la historia Porque a lo mejor Igual esto no lo recordabas Pero las películas De Dragon Ball Donde salía Broly Eran como historias externas O sea no pertenecían A la línea Y ahora Esta película Lo maravilloso Que tiene esta película Porque Broly es un personaje Muy querido por la gente Y ahora esta película Lo que hace Es que a ese Broly Que solo salía En las películas Ya lo metió En la historia Corriente Por eso se dice Que ahora ya es canon Ya pertenece A la línea Ya es el nuevo personaje De la nueva serie Que va a salir Claro Justo Y aparte reescriben Su historia Porque el otro Era como Pues más hostil ¿No? Incluso con su papá ¿Ya la viste? Sí Un poquito Tuvimos función De prensa Y justo lo que llama La atención Es como la cercanía Que ahora se sentía En la sala Con ese personaje En particular Ajá Porque te estremece El corazón Sí Ahora se presenta Este personaje La verdad es que Me llamó mucho la atención Porque se ve muy humano Empieza muy humano De hecho me atrevo A decir que tierno Inocente Y poco a poco Empiezan a sucederle cosas Y se va transformando En lo que ya verán Al final de la película Todo lo que sucede Pero este Me gustó esto El personaje de Broly Creo que ahora Le dieron un poquito Más de importancia Más de profundidad En su ser ¿No? Lo conocemos ahora Más a Broly Que antes ¿No? Y Gerardo Mira a mí lo que me sigue Sorprendiendo es Gracias Lo que me sigue sorprendiendo Es que la gente Sigue A Dragon Ball Desde hace 22 años 23 años ya O 24 años Y no han parado De seguir a Dragon Ball Enseñan a sus hijos A ver Dragon Ball Enseñan a sus nietos A ver Dragon Ball Y no ha parado Ese fenómeno A mí me sorprende muchísimo Cómo un anime Puede tener tal poder De penetración En la gente Pero también Que lo quieran escuchar Con las voces originales Que si le cambias la voz Ya deja de ser el personaje Como si la voz Fuera el personaje Y eso para nosotros Como actores Nos habla De que hicimos bien El trabajo De que les gustó Y de que ha funcionado bien Claro Que además Un fenómeno muy curioso Se da con Dragon Ball Y creo que es Mucho gracias a la gente Que ellos mismos Han Pues Hecho como huelgas O han presionado Para que se tomen Decisiones creativas O sea Para que también Toriyama regresara Para que ustedes También volvieran a las voces ¿Creen que de cierta forma Ellos también Colaboran creativamente Con lo que se hace? ¿Quién? El fan directamente Ajá El fandom Yo creo que sí Lo que pasa es que Bueno Mira Hay de todo En la esta viña del señor Hay clientes A los que no les importa Su producto Lo que les importa Es gastar lo menos posible Hay otros clientes Que lo que más les importa A lo mejor Es que se venda más Pero Gracias a Dios Esta película Cayó en manos De una de las mejores Distribuidoras del mundo Que es 20th Century Fox Y Fox se preocupa mucho Por la opinión del público Le preocupa mucho Porque conoce A profundidad A su público Y conoce La magnitud Del fandom De Dragon Ball La comunidad Que sigue Dragon Ball Conoce La importancia De esos millones Y millones De jóvenes Y no tan jóvenes Y obviamente Ellos han hecho Hasta lo imposible Por tener las voces Obviamente Los fans piden Y quieren cosas Y queremos las voces originales Pero bueno También si le das oportunidad A los fans También te dicen Quiero que me hagas un pozo El día del estreno Así que Obviamente No No se trata De complacer caprichos Pero la comunidad Se expresa Y dice Queremos las voces originales A mí me habían dicho De que querían a Brust Y me decían Oye Por favor Dale el personaje De Broly A Ricardo Brust Él es la voz original Yo ya lo sabía Yo no podía decirle nada A Ricardo Porque todavía No estaba autorizado De hecho No es posición Del director Hablar con los actores Pero yo no podía decirle nada Por este asunto De la confidencial Pues háblenle Es que ¿Crees que nos quiera contestar? Claro que sí Por favor Localícenlo Díganle Verán que sí Y bueno La ventaja que hubo En este proyecto De hecho en el anterior también Es eso Que la Fox Toma mucho en cuenta La opinión de los fans Y es que quieren ¿Quieren algo bien hecho? ¿Quieren las voces originales? Vamos a hacer lo posible Porque así sea Y justo para darle voce A los fans Nos mandaron Desde muy temprano Varios de ellos Algunas preguntas Y vamos a irlas respondiendo Entonces las siguientes Van a hacer preguntas del público De la gente de Cinepremier El primero es Marco Uriel Tainoco Que él pregunta ¿Cuáles son sus películas favoritas De Dragon Ball? La mía La resurrección de Freezer Por supuesto Es que hay otra ¿Ok? A mí la verdad Que me gusta mucho esta Porque tiene Yo creo que más acción Que nunca Y Por el nuevo Lógicamente Por la tecnología Que hay ahora Creo que Los colores Y de hecho Los trazos Se regresó un poquito A los 90 Al estilo que se hacía En los 90 En trazos Pero digamos que En todo lo demás La tecnología Es mucho más avanzada Y pues la historia Es este Pues yo creo que La más activa Donde más Este Acciona Y Y pues bueno Sale Broly Entonces yo creo que También eso Influye Bueno la mía Todavía no se estrena La Mi película Mi película favorita De Dragon Ball Esto Nunca lo he dicho En público Es la primera vez Que lo voy a decir Y van a tener La exclusiva Mi película favorita De Dragon Ball Va a ser La resurrección De Krillin ¿Pero por qué Número debes? Porque Número 7 Pues empiezan a ser Como el Pues los Dejemanejes Para que Exacto Y para que Lalo Esté muy feliz Y para ser resucitado No No ya hablando en serio Creo que la película Que más me ha gustado Ha sido esta ¿Por qué? Porque tiene muchísima batalla Como dice Ricardo Y está impresionante La animación Los colores La música Está increíble Te ponen a un freezer No solo el malvado Ñacañaca Sino un freezer Maquiavélico Un freezer Que le gira La ardilla Muy cañón Muy chistoso también Sí y además Y además De comedia Deliciosos Que a mí me gustaron Como actor Me encantaron Y bajo la dirección De Lalo Garza Bueno Me fascinaron Porque te va llevando De la mano Fíjate que Lalo Es un director Que te toma de la mano No te suelta Hasta que termina la película Está Va contigo Te va guiando No así no Damele un poquito más Otro poquitito más Te exprime Hasta lo más posible Para que salga El tono adecuado Eso es de resaltar De Lalo Garza Gracias Y bueno Lo último es que esta película Creo que La verdad Yo reconozco el trabajo De todos mis actores Sobre todo De Ricardo Y de Gerardo Reyero Quiero aclarar Que el nombre de Gerardo Lo dije más lento Que el de Ricardo No es cierto Tiene más peso Tiene más peso Gerardo No 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 Ambos son geniales Y son grandes amigos Desde hace muchos años No Pero aparte Lo que les quería decir Rapidísimo Y procurar No extenderme mucho Dragon Ball Es una historia épica Es una historia de un superhéroe Que es niño Que a lo largo de Cuatrocientos y tantos capítulos Te cuentan su historia De cómo va creciendo Cómo va entrenando Cómo se va haciendo fuerte Y toda la vida En la caricatura Te cuentan La historia de este niño De dónde viene Ah es que él nació en un planeta Que alguna vez Destruyó Freezer Y alguna vez Hablan de su papá Y mencionan a su mamá Alguna vez Y mencionan Que él tiene un hermano O sea Te dan muchos datos De la historia Pero Meramente La referencia En esta película Lo ves Nunca se ve la historia Y aquí por primera vez Se ve el planeta Vegita Se ve a la mamá de Goku Se ve cuando Cuando se deshacen de Goku Perdón No es spoiler Salió hace 20 años En la tele Pero se ve Cómo Cual 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 En Superman En Krypton Cómo se deshacen del bebé Y lo mandan a otro planeta Igual Por primera vez lo ves Y eso es muy emotivo Porque Como que cierra el ciclo De lo que los fans Nunca vieron Y siempre se imaginaron Ahora por primera vez Lo van a ver Y te juro que se te sale Una lágrima Yo he visto la película 20 veces La dirigí Y la vi El día del estreno de prensa Y te juro que En esa escena Yo así De verdad Es muy emotiva Y además tiene Todo lo que la gente quiere Peleas Y tiene comicidad Y está muy bien Me encanta Por allá Bueno más bien Ahora si quieren Vamos a dar paso A otra cosa Que nos piden Si pueden hacer la fusión Sería una fusión extraña Yo creo entre Broly Y Brice No espérame Cosas sexuales A eso no nos hablaron De cosas sexuales Nosotros Sí perdóname No vamos a hacer Ninguna fusión La fusión solamente La hace en Goku Y de Grendel Porque los dos A mí se me hace Que tienen ahí Una relación Un poco turbia No como Sería Freezer Cell No Free Cell Free Cell Porque él es Cell También en Dragon Ball También es Mr. Satán También Cooler Y sería una ¿Qué? Una fusión de hermanos Free Cooler Cooler Free Se los están pidiendo a ustedes A mí no me metan No porque va a ser un trío ¿Cómo sería la fusión Entre estos? No entiendo Lo que pasa es que La fusión realmente Es cuando hablan Los dos personajes Al mismo tiempo Ah Como que diríamos Pero pueden decir Una frase La dicen así como Vamos a decir Vean Dragon Ball Super Broly ¿No? Este 11 de enero Cada quien con su tono Pero al mismo ritmo Al mismo tiempo Una, dos, tres Vean Dragon Ball Super Broly Este 11 de enero Ahí está la fusión Eso sí es Solamente para ustedes Me encanta que Desde ahorita Ya los estaba dirigiendo Lalo ¿No? Se ve Se ve el talento Oigan Jared Andrade Dice ¿Cuál ha sido el momento Más difícil de interpretar? Bueno En esta película Para mí Lógicamente Ha sido Toda la parte De los gritos Que fueron Es que más de la mitad De la película De peleas Y todo eso Y créanme que sí Fue difícil ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Yo te juro Te juro que cada media hora Ricardo estás bien ¿Quieres agua? ¿Quieres un cafecito? ¿Tu garganta? Vamos a hacer una coperacha Vamos a poner aquí abajo Un número de cuenta Por favor Para que todos Hagan sus aportaciones Tenemos que comprarle Una garganta nueva Al señor Bruce Si un donador de órganos Necesito una garganta Por favor No, eso fue lo difícil Porque fueron seis horas Seis horas Porque el problema también Es que La mitad de la película Estaba hecha Y la última mitad No Entonces nada más había Pues hay unas rayas Que parecían Monitos Exacto Y entonces no había boca No había cara Y pues había que doblar La oído Y entonces de repente Hay un momento Que no sabes Quién está gritando Si en la pelea Con Goku Pues quién es este Es Broly O es Goku O es un efecto O es un efecto O qué pasa Entonces Nos pusimos Grito por grito Y luego de repente Hay un grito Hay como de Cuarenta segundos Cincuenta segundos Que créeme Que me lo tuve que Que le decían Ah por favor Yo soy el más amoroso No yo soy el más amoroso Hazlo bien Respira Insecto Insecto Te juro que era así Como de Ricardo Perdóname por favor Sé que me vas a matar Perdón Pero tiene que ser Un poquito más largo Perdóname Grábalo otra vez Así de verdad Yo te voy a hacer Como cinco o seis veces Ese grito Entonces me quedan Cuarenta y siete segundos Te faltaron tres Tres segundos Después de cuarenta y siete segundos Tres segundos Créeme Ahora La gente dirá Hay un grito tan largo Y a lo mejor ahorita Están en su casa Así gritando Y tomando tiempo No es No es No es It's not the size of the boat It's the motion of the ocean No es lo largo del grito El problema es Sí la intensidad No pero el problema Con ese grito en particular Es que empezaba O sea empezaba muy fuerte Y obviamente Allí te avientas todo el aire No había manera de graduar el aire De A ver hazlo más suavecito Al principio No se podía Sí no Y empezaba desde arriba Y había varias variaciones Pero arriba Y entonces estar gritando Así soltando todo el aire Exacto Porque Además Los gritos como la risa Tiene una técnica De respiración Cuando son este tipo de cosas Cuando son este tipo de cosas Que sueltas el grito fuerte De entrada Ya te acabaste el aire No hay manera de dosificarlo ¿No? Sí, 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 sí Entonces pues tienes que hacer trucos De colocar la voz Y usar resenadores Y este Y apretar y abrir Y cosas así Claro Efectivamente Y eso fue Apretar y abrir Sí, apretar el diafragma Y abrir la caja torácica Vaya Bueno, eso para mí fue lo más difícil Sí Sin duda Mira, doblar anime es bien complicado Gritan mucho Dragon Ball es una de las series Donde gritan más Freezer, por ejemplo Para mí Todo el tiempo está enojado Entonces Grita Bueno, en la serie En la serie En la película No puedo decir mucho Pero Pero en la serie Todo el tiempo estaba enojado Y todo el tiempo gritaba Las peleas más largas Y de más tiempo Fueron contra Goku y Freezer Bueno, Goku y Freezer Y grito y grito Y grito Yo me he quedado afónico dos veces Las únicas dos veces Que me he quedado afónico En 30 años de carrera En el doblaje Fue gracias A doblar Dragon Ball Con Freezer Así de complicado es Sí, es muy complicado Pero Sabes que al final Cuando ves el resultado Dices Ah, qué bonito se oye Y que le guste al público Eso es lo importante ¿No? Sí Para ti morir seguramente Sí No, bueno Lo que pasa es que ya El trabajo como director Es diferente Digo, sí, como actor Cada escena Tiene su complejidad Y todo No quiero dar spoilers De Krill En esta película Pero Aquí lo que más me gustó De este proyecto Va a verla dirigida La siguiente Es de Nathan Prime Que dice ¿Qué opinan sobre el idioma japonés En los animes? Que ven que luego es como muy Hay gente que no le gusta verlo Más que con el doblaje latino Hay gente que es O solo lo vamos a ver Con japoneses Y etcétera Ustedes Hay de gustos Sí, no, no Es de diferentes gustos Hay quienes les gusta verlo En japonés O De hecho hay la versión En inglés Entonces pueden verla O francés O alemán En el idioma que quieran En el idioma que quieran Entonces, bueno Si les gusta el español Qué bueno Pero bueno ¿Qué opinas en el japonés? A mí No sé La verdad es que Será porque Ya me acostumbré A oírlo en español Pero Si las voces Las prefiero en español Creo que Se hace Buen trabajo A mis amigos aquí Exacto Un excelente trabajo Con la dirección La prefiero en español Y creo que es muy interesante Verla en japonés ¿No? Resulta interesante Porque es el idioma original Pero Para mí me suena Mejor en español Ella es de gustos Yo siempre he tenido ahí una Como dijiste hace rato Una discrepancia Me gustó la palabra Porque Una discrepancia Sea lo que sea Que eso signifique Eso signifique Porque ¿Cuál es el original? Porque Tú dibujas Haces un dibujo Ese es el original El dibujo La voz Es una creación A ese dibujo Y hay una creación En japonés Y hay una Una versión Al japonés Hay una versión Al alemán Hay una versión Al ruso Una versión Al español Y todas son originales Para mí ¿No? No sé qué piensas tú Yo estoy de acuerdo contigo Hay una versión Original Al español Estoy de acuerdo Total No es que el original Sea japonés Bueno Lo que pasa es que La historia Sí El dibujo Sí es original No Pero yo creo Yo discrepo un poco Yo alguna vez aprendí Yo discrepo No Yo una vez le aprendí Al maestro Eduardo Tejedo Del arte primigenio Y el arte derivado Perdón Es un poco aburrido Pero El arte primigenio Es cuando de la nada Surge un algo Que coge una piedra Y esculpo una escultura Y toda la idea Salió de mi cabeza Y el arte derivado Es cuando Partiéndote Partiéndote en dos No Cuando partes De una obra ya existente Creas una nueva obra de arte Como puede ser Por ejemplo Las Martin Monroe De Andy Warhol O una reproducción De a lo mejor Una pintura famosa Eso es arte derivado Y justamente Explicaba el señor Eduardo Tejedo Un director muy reconocido De doblaje Que el doblaje Es arte derivado Porque realmente Estamos trabajando Sobre una obra de arte Primigenia Exacto Creo que a lo mejor Ahí te diría La obra de arte Primigenia Sería la versión En japonés Y esta Es una nueva obra de arte Creada a partir De esa Pero que pasa Que pasaría Si te mandan Dragon Ball Sin el japonés Te dicen Necesitamos Que a esta Anime Esta caricatura Esta animación Le pongan voces En español Yo creo que Ahí sería original Pues es original Porque nosotros Lo que hicimos En el noventa y tantos Fue hacer a los japoneses A un lado Y lo seguimos haciendo Porque si ustedes Escuchan a Freezer En japonés No se oye igual Que el español Goku mismo ¿Cómo habla Freezer En japonés? Habla Tu boca te sale Y tu nalga Te suda Así habla ¿Eh? No ¿Qué dice? ¿Cuál es la frase? No sé cuál dice Pero imagínate Que así hablara Freezer En español Que dijera ¿Qué pasa contigo? No te muevas No ves que te voy a matar No verdad No causaría El mismo impacto Que decir Bueno ¿Qué pasa contigo? No te muevas No ves que te voy a matar Sí, sí cambia Sí cambia Es otra cosa Es lo que deseamos Hacer la discrepancia Nada más ¿Punto resuelto? Pues yo sigo discrepando Tú resuélvenos todo No les hagan caso Eso no es arte Alex Cortés pregunta Que cómo fue el casting Para la mamá de Goku No, no hubo tal No hubo tal Yo vi el personaje Investigué del personaje Edad Un poco de su psicología De todo lo que se había hablado De ella La vi La escuché en japonés Y con un poquito de experiencia Como director Conociendo al elenco Que existe en doblaje Y a la base de actores Encontré a la persona indicada Y no hubo casting Se lo asigné directamente Dije Mireia Mendoza Va a ser la voz de Giné La mamá de Goku Perfectísimo También El mismo Alex Cortés Este es más como para Para Bueno Igual hay un poquito más Para Sí ¿Cómo fue el reencuentro De Ricardo Roberto Sen Y José Luis Castañeda Como Broly Para Gus y Napa Lo que pasa es que Hay que explicar Que trabajamos No trabajamos juntos Entonces Que te explique ahorita Bueno Yo siempre he querido No sé si es como una obsesión mía O soy demasiado terco Pero yo siempre he cuidado A mí de niño Me molestaba mucho Que le cambiaran las voces A los personajes De niño Ya no era el personaje Exacto Yo de niño Veía por ejemplo Los años maravillosos Y Kevin Arnold Bueno pues era Gaby Wheeler El día que ya El personaje creció Y lo empezó a hacer Mario Ese día dejé de ver la serie Porque ese no era Kevin Arnold Ya Ya Y a mí eso siempre Me ha obsesionado un poco Y yo siempre he peleado Contra todos los estudios Porque de pronto me dicen Es que tal Ya se retiró Es que tal Ya no trabaja Tal no está en México Lo grabamos en donde esté Este Yo de verdad siempre Abogo por eso Y Gracias al estudio de grabación Donde hicimos esto Que fue el Labo Doc Tuve toda la oportunidad De poderme traer a personas Que ya están retiradas Roberto Sen Es un gran actor De teatro Hizo doblaje En los 70, 80 Pero bueno El señor ya se retiró Del doblaje Él se dedica a otras cosas Hace televisión Tiene otras actividades Sin embargo Yo conseguí su número Dije por favor Vamos a hablar con él Planté la opción De que venga Y bueno Fue maravilloso Poder traerlo ¿Por qué? Porque es la voz Que la gente recuerda Existe una cosa Que se llama Memoria auditiva O sea A lo mejor Un día vas caminando En el parque Y oyes un Grillito Y a lo mejor Ese ruido exactamente Te recuerda Cuando ibas a casa De tu abuelita A los 7 años Y tenía un jardín Y ese grillito Y se oían el mismo tipo De grillitos El traer a las voces Originales Te remonta a eso Y te genera Vínculos emocionales Porque son las voces Que oías de niño Y bueno Para mí Mientras más Vínculos emocionales Tengan con la película Que estoy dirigiendo Para mí es preferible Y lo mismo fue el caso De Roberto Senni Bueno De José Luis Castañeda El Chopas Que también ya había dejado De hacer El 7 ensayos Que ya había dejado De hacer doblaje Por muchos años Y es un gran Para la gente que no sepa Era el director Skinner En Los Simpsons El señor José Luis Castañeda El interpretó Ya lo podemos decir Porque bueno En algunos países Ya hubo funciones De avant premier Y de prensa Ya se filtró La información que es él Pero sí El hecho de que estuvieran Ellos dos Para mí fue Ahora sí Que el que no estuvo Es porque ya está muerto Que fue el caso De Juan Felipe Preciado ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Juan Felipe Preciado Murió hace qué 20 años Una cosa así Bueno chicos Pues ya es tiempo Casi casi de partir No, está muy bueno Ya sí Ya ves Lalo ¿Por qué hablas tanto? Mil cinco Muy bien Hazle unas a ellos Para que yo no hable Para que no me sientan Ah, bueno a ver La última Siguiente ¿Por qué le haces caso? Pues es el señor director Hay que hacerle caso A él siempre Esa era para Ricardo Pero Bueno puede aplicar igual Y para No, no, no La que viene Que si te gustó Interpretar la primera vez A Broly Y si sirvió Esa ocasión Para este papel No, claro O sea Porque Lógicamente Lógicamente Nosotros desarrollamos Al personaje Porque ella tiene Mucha razón De que Está Nosotros decimos El mono Mucha gente se ofende Porque decimos eso Pero bueno Está el personaje Y entonces tiene una voz Que lógicamente Creo que en japonés Nunca hacemos caso De la voz Porque generalmente No funciona en español Entonces crearle una voz Siempre al personaje La primera vez Pues lógicamente Es un diálogo Entre el director Y el actor Oye Que tal si lo ponemos así O lo ponemos más joven O lo ponemos Con una voz más grave Entonces vamos armando El personaje Hasta que ya lo definimos bien Ok Vámonos por este camino Y vamos viendo Cómo resulta Entonces lógicamente La primera vez Es esencial Cuando sale por primera vez Un personaje Porque lo defines Y ya de ahí Ya si funcionó Tienes que respetarlo Durante años Que luego también Eso es el problema Que yo tuve que investigar Porque hace 20 y tantos años Que lo hice Ya no me acordaba Que lo había hecho Y entonces yo decía ¿Cómo le hice? Me tuve que investigar Cómo lo habíamos formado Cómo lo habíamos hecho Para seguirlo haciendo igual ¿No? Entonces este Porque si es muy importante Porque te juro Que los fans No te perdonan Si le hubiéramos cambiado la voz O sea Hubiera sido yo mismo Pero con otra voz No me lo perdonaría nunca Ya los conozco Yo opino que para despedirnos Nada más Se despidan Manden sus saludos A la gente de Cine Premier Con sus voces maravillosas Sí, un saludo De parte de Broly Los espero mañana No, no, mañana No, es el 11 Sí, bueno El 11 El 11 de diciembre El estreno Perdón Y vamos desde las 8 de la mañana Los esperamos El 11 de enero En el estreno de Dragon Ball Super Broly Y recuerden No hagan tonterías Porque Así es Así es Malditas abandijas terrícolas Soy el emperador Freezer Solamente para decirles Recuerden Que yo los No, no, no No los invito Les ordeno Que vean Dragon Ball Super Broly Solamente en su cine Porque si no vengo Y los destruyo Y ni Goku Los va a poder salvar ¿Qué pasó? Amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Garza Director de Dragon Ball Super Broly Y quiero invitarlos A que no se pierdan Esta película Dragon Ball Super Broly A partir del 11 de enero Y no se pierdan El ejemplar de Dragon Ball Precisamente El que Podemos ver aquí Está súper interesante La edición Acuérdense de ir a ver La edición Y bueno Como Krillin Me despido Mandándoles Un gran saludo Y entre los tres Vamos a mandar un Kame Kame Ja Jajajajaja Jajajaja 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 Gracias.